A Colin como lo pedía y la de Catalina Lorca pues no tiene discusión la manera como ganó Catalina Lorca, iremos a los tiempos Y vamos con los varones que se fueron de una vez porque estas semifinales no paran, estamos hablando de velocidad pura Señor Carlos Roberto Cruz Perfecto Andrés, mil metros al sprint, muchas gracias Aquí tenemos al norteamericano a propósito de Estados Unidos en esta primera batería con el amigo Ryan Dawson Esta entonces, la semifinal competencia que a propósito tiene hasta Ian Matthews de Costa Rica Y miren ustedes al deportista norteamericano escapándose por unos cuerpos, 8 de 16 Son dos apenas para conocer las mejores colocaciones, los tiempos tremendos Bueno el norteamericano que se ve consistente Pero no se confíen, ahí está Ricardo Vintimilla de Ecuador que está intuyendo los movimientos Tenemos a Guillermo Rocha de Brasil, José Rojas de Venezuela, de Estados Unidos Ryan Dawson Que hace alusión Carlos Roberto Cruz, John Edward Tascón de Colombia Nicolás García de Ecuador y otro ecuatoriano Jeremy Ulcuango Bueno el deportista Dawson que partió con demasiada ansiedad La velocidad a ver si le alcanza la parte física También marcha por ese peralte de la meta Curva que emplea, lo van a atacar, suena la campana El colombiano Tascón que lo va a atacar Miren ustedes, pasa la primera colocación ¡Ay, ay, ay! A mí me dolió, por favor, tremendo Tascón, 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 que viene para rematar en la parte alta Señoras y señores, el deportista colombiano Número 6, Jacob Lacecho, se asoma por baranda Pasa en esta primera colocación Con accidente en la parte alta Ya verificaremos que ocurrió Tascón Por ahora se lleva la prueba Sí, señor, lograron evadir la situación El campo minado, la caída de uno de los tres Presentando la maratón Andrés y Lorena Va a tener distintos puntos de información Arrancamos con la segunda serie Su atención, por favor, el deportista Número 116, Jacob Malton de Estados Unidos Pasando por ahora como cabeza de la serie Allí justamente a ver el norteamericano Cuando hay dos guatemaltecos para tercer y cuarto lugar Un deportista chileno que va a tomar esa primera colocación Tremendo Ya marca Jeremías Morales, Gabriel Reyes, uno de los dos A ver en este caso de las naciones Dorsal 44, Jeremías Morales De la Nación Austral Tremendo, pasa por baranda Conservando la primera colocación Ahí está Gazapadito El guatemalteco número Este hombre, 1-23 Brian Meri Brian Neri A propósito Ya cuando se viene trenzando allí el otro deportista Faverson Bonilla Lo venía trenzando Faverson primero Guatemala trabajando para hacerse Sentir superioridad numérica en pista Por eso la ubicación que tienen sus dos patinadores Neri con Bonilla 123 para 124 A ver el guatemalteco Uy, se les filtraba uno A propósito Aquí viene otra vez Con el deportista colombiano Vázquez Será Cuando viene empleando la curva Santi, Santi, Santi Vázquez Vázquez, Vázquez Aquí La torresal del colombiano Se estapa por un cuerpo Tremenda inteligencia Aprovechó la montonera Lo van a atacar A ver a Santiago Vázquez Vázquez para Colombia Vázquez para Colombia Aquí llega en este ángulo de remate Pasará Santiago Vázquez de la República de Colombia Venía con un 1.23.618 Gracias por ver el video